No, es un tema que cuando fui presentado ya no me ocupa, no puedo participar de ese tema porque ya no estaba Carlos Lucio Guadalupe, cuando ya no se me ha ido. ¿De las salidas qué tanto se puede ver? Nos dedicamos mucho, mucho tiempo a las almas. Ahora vamos a, ya estamos platicando con los jugadores, con los representantes, vamos a tratar de colocar los jugadores de equipos, hay ofertas por muchos de ellos y eso es a lo que nos vamos a dedicar, como también más adelante, ahora sí ya, a fuerzas básicas, a tratar de que en el corto plazo, en el mediano plazo, existan jugadores ya ni para ti, con identidad Cruz de Corte Azul, es un tema que hemos dejado de lado por la prontitud. ¿Es conformarte con calificar o con hacer tantos, no? Hay que ir a pelear el título y la clasificación tiene que ser, si bien es cierto que es un objetivo, es una obligación en esta institución. Ese discurso ya lo llevamos varios tiempos. ¿Qué pasa? ¿Qué le dices a la afición? Ahora lo estoy diciendo yo. A lo mejor antes lo dijeron otras personas y lógicamente al estar, al ponerme esta camiseta, asumo la responsabilidad de la historia de la institución. O sea, reconocer el problema y para solucionar un problema primero hay que reconocerlo y eso es lo que estamos trabajando. ¡Gracias!